Una categoría más que superlativa y quiero referirme sobre todo a los dos primeros que todavía están flojos, sus posteriores no están firmes, pero las cabezas y el tipo de los dos primeros junto con un tren anterior, en el caso del segundo, con una impronta de macho y un tamaño adecuado aparentemente del primero, realmente me parece que acá, acá estos se van a sacar chispa siempre. Realmente los felicito, muy amables gracias, un fuerte aplauso para los expositores.